¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento. Volvemos, en efecto, a intentar... ¡Ah, está muy alto! Ahí está. Perfecto. No más abajito. ¡Ah, qué razonable! Ya no me estoy martirizando los oídos. Volvemos a... En efecto, intentar atrapar a este bolbasur que no nos bajan. Pero... Intentaré calmarme. Ok. Al parecer no podremos. Creo saber por qué. Jugué muchas veces la versión azul, no la versión amarilla. Así que... ¿Anda algo oxidado en este asunto? ¡Sí, lo robaron! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo robaron! ¡Sí, sí, sí! ¡Está atrás de nosotros! ¡Sí, no! Ok, vamos a ver. ¡Oh, al parecer lo robaron! El equipo Rocket debe de haber tratado de cavar su camino hacia el... mal. ¡Esos misterables del equipo Rocket! ¡Mira lo que hicieron aquí! Robaron mi máquina técnica para enseñarles a los Pokémon cómo cavar. ¿Cómo cavar hoyos? No, cómo cavar tumbas, me imagino. ¡Oh, qué costo tengo! ¡Oh, por Dios! ¡Bien! ¡Hola, chico! ¡Adiós! ¿Qué? No me quería meter en por el otro. ¡Ey! ¡Vete! ¡No es tu patio! ¿Eh? ¿Yo? Soy solo un... ...inocente peatón. ¿No me crees? ¡No te creo! ¡No me dejaste pasar! ¡Feo! ¡Feo! ¡Fuchi! ¡Fuchi! El equipo Rocket. Amigo, ¿te das cuenta que... ...pudimos haber evitado todo esto? Pudimos haber sido amigos, quizá compadres. Pero no, ¿verdad? Tenías que no dejarme pasar. Y ahora tu macho va a acabar siendo presa de Fred. ¡Mi man que asesino! Acárate casos, ¿eh? Acárate casos, ¿eh? ¡Ja! Te gané. Era obvio que te iba a ganar. Y Fred subió a nivel 21. Y ahora Fred intenta prender ataque furia. ¿Ok? ¿Qué ataque hay que ver? ¡Sí! ¡Arañazo! Hay personas que nunca prenden. ¿Ahora quién vas a usar? ¡Drow! 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 ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué? ¿Pikachu está muerto? ¡Ah! Bueno... ¡Drow sí! ¡Usemos a drogas! ¿Por qué le puse así? No sé, fue lo primero que se me ocurrió. Mi Charmeleon que parece vaquita marina ahorita. Y supongo que has de tener... Vamos a ver qué tanto especial tiene. Ok. Acabo de deshabilitar mi... Pequeña Amber. Amber es Ascuas. O sea, una pequeña flamita. ¡Pero tenemos mega puño! Este... Y hasta ahorita me di cuenta que el... Dra... Dragonegros del Charizard de Red también tiene mega puño. Y no intenté copiarlo. No. 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 La máquina técnica que yo robé... ¿Tú la habías robado? Oh. Mejor me voy. Adiós. Ok. Adiós. Cuídate. ¡Ten tu máquina! Supongo que lo perdido, perdido está. Le enseñaré a los Diglets cómo cavar. Oye, pero yo tengo Toon. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿De seguro? Ok. ¿De seguro si le ganaba a él? ¿You know what? Espera un momento. Acabo de regresar. Y me di cuenta que mi Pikachu me debe de amar. Así que vamos a... A hacer que nos ame este maldito bastardo. ¡Vas a amarme, moliste maldito! ¡Vas a amarme! ¡Ámame! Bueno, ese es un onicio. ¿Ya que me amas tanto? ¡Vamos a ver si tenemos un Bulbasaur! Pikachu me está escribiendo muy mal ahorita. Quizás si le doy ítems. ¡Ay, bravo, Daniel! Ya vencí a Misty, sí. Vamos a obtener ese fucking Bulbasaur. Sea por la fuerza. O sea que lo vamos a robar. Bien, bien. Entonces avancemos... ...hacia que Pikachu esté muy, 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 muy feliz. ¡Pikachu, entrena! ¡Mátalos! ¿Ya estás feliz? ¡Eso, otra vez, Pikachu! ¿Ya estás más feliz? ¡Eso, Pikachu! Y ahora necesitamos que tengas corazones, amante, maldito. ¡Sonríe, motherfucker! Pikachu, ¿qué tengo que hacer para que sonrías? Y las mujeres son tan difíciles de hacer encontentar unas rosas, unos chocolates, unos detalles lindos. Pero tú, tú necesitas pelear, o sea... ¡Qué clase de persona sonríe cuando la mandas a pelear! ¡Fuck it! ¡Ya está muy feliz para nosotros! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Lo voy a llamar! ¡Eeeeh! Ey, teníamos que hacerlo rápido. No es mi culpa. Me irrité por ese Bulbasaur. Ese Bulbasaur va muy malo. ¡Eeeeh! Hay que llamarlo... ¿Tuercas? ¡Nooo! Hay que llamarlo... Le voy a poner... ¡Isonverf! Sí, lo sé. ¡Isonverf! Esoo... Vientos... ahora quien quitaremos no tengo la menor idea lola no 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 está tanto tanta fría para que el final no sepa quién yo creo que a torito oa drogas no a drogas no a fred no a fred no a pikachu pikachu ya no nos sirve del todo digamos de todos modos no ibas a cambiar vamos a hacer que pikachu ya haya cumplido su utilidad dicho para eso lo quería sólo tú sé pikachu lo sé soy de lo que soy un bastardo hola es un bebé tenemos un volvás ahora no bonito que está y está a nivel 10 que dios santo ahora ya extraña a pikachu pero también volvás ahora no será tan no estará de forma permanente en nuestro equipo luego lo entrenaré por el momento vamos a por el momento vamos a seguir caminando iba a ser un momento épico pero al parecer creo que le cambió la canción antes de que yo pudiera no tienes un cuban no no tengo un cuban me choqué o que podemos tener un machamp vamos acá abajo este juego es muy divertido la verdad la pokemon yo lo es de los juegos más divertidos que hay sin embargo debo de decir que sabes es muy lento para los estándares de un juego un juego nuevo por ejemplo aquí tienes que caminar siempre y no a no sea como si no se ha mantenido muy bien para estos tiempos el adueno es de que sí y luego los enfrentó ahí estamos por el lado principal bueno los enfrentaré no no los enfrentaré bueno si hay que enfrentarlos hay que acabar esta zona ya enfrenta me que estás aquí dejame en paz nunca te dejaré en paz never gonna keep you up never gonna let you down weeping belem de fred a ver vamos a ver que hace ataque furia ataque furia anda de 2 a 5 veces y da un daño de si es que no me estoy equivocando de 25 y hay un 85 por ciento ya me envenenó maldito sea así así quieres jugar duro me hizo un bef ven es muy lento espero a que haga el ruido rápido y hijo de su madre espero a que haga el ruido rápido y termine yo callado callado ya saben que a mí me gusta hablar y hablar y moverme y así ahora sí taclealo pero porque no decidí jugar por la nostalgia y los recuerdos oh yeah y ya está nivel 11 le gané a un junior y le quitaré el dinero ahora voy a voy a mullar a tu novia me estoy entrenando por amor no me molestes ah no te voy a molestar te voy a destruir oh sí eh high five no basta si fue malo hasta para mis estándares ok que hubo esto me lo estás haciendo relativamente fácil pongo y son bef que hubo si vieron mi top 20 pokemon más oscuros sabrán que este es de los pokemon más tristes y oscuros que pueden existir pero bueno oh la lee eso me va a matar eso me va a matar cabezazo es una de las técnicas más fuertes que tendrán estas cosas pero quieres jugar duro jaja quieres jugar duro hola te presento a mi poseidón muérdelo jajaja agarra a un despoderoso bueno ya no es tanto pero va a ser otro despoderoso jajajaja jajajaja no importa es muy tarde mi dragón destructivo le va a vencer a tu dinosaurio huérfano jajaja es chistoso este es el primer let's play que estoy haciendo en el año a través de toda la primera semana ah esta en cierto esta envenenado a través de toda la primera semana me la pasé pues ya saben haciendo clasificación chaves con este cabrera y también bueno otros proyectos no como la la colecta de juguetes a ver a quien enseñare cavar a drogas a lola o a fred quien fregados es ah lola es del tipo tierra no se se oye muy dificil cavar cavar pues y a ver quien se quedara poseidon fred y drogas toretto y zembef y lola lo siento pero no se van a quedar en mi equipo final ya esta dicho asi que yo creo que le enseñare a fred cavar total es tipo tierra esa técnica le va a servir hay que quitarle líder si líder líder bajaba defensa pero no era el ataque mas estrategicamente efectivo para para todo esto que es esta técnica ah si el water gun no no quiero ser el water gun y esta cual es esta es torbellino no tampoco y esta es redonda trueno tampoco y este es cuantos temes tengo bonito sismico aquí se lo enseñaremos ya se a quien pero no esta aqui y esta cual es ah rayo burbuja saben que poseidon no tiene una técnica tipo agua sera lo mejor del mundo que le pongamos una técnica tipo agua aunque aqui los gardons son fuertes pero no tienen un buen ataque especial si se pueden dar cuenta tienen 52 no me había dado cuenta de eso aqui los gardons son muy poderosos oh si y con esta nueva técnica vamos a ganar aunque el siguiente gimnasio es eléctrico nunca te he visto por aqui eres bueno y si soy bueno soy perfecto soy red soy motherfucking red y tu eres un motherfucking insect catcher bug catcher ojo poderfree eh ya estamos hablando con mi idioma ok los ataques tipo tierra como sabran no son efectivos contra los voladores como poderfree asi que y el b no me esta afectando pero ahora no me va a poder envenenar paralizar o dormir asi que y tampoco los ataques de tipo lucharo le van a servir asi que tecnicamente estoy en desventaja pero tecnicamente soy red bueno soy ash pero estoy siendo consult teniendo un una consultoria con daniel la leyenda chaves otra pequeña victima yo bueno ok voy a jugar ah vas a jugar ok vamos a ganarle guas quien tienes pinchi saben ahorita me estoy dando cuenta que quizas si necesita algo eléctrico a ver vamos a ver toretto toretto pues los nidoran bueno mejor dicho los nidorino los nidorina son pokemon son pokemon muy eficientes en el ambito de que pueden bueno son muy eficientes y muy útiles a la hora de ir aprendiendo el juego porque aprenden muchas técnicas osea les puedes enseñar muchas técnicas a eso me refiero pero no son no son la mejor opción ya a futuro más a futuro hay pokemon más fuertes a menos que evoluciones a digamos a toretto nido king podría hacerlo pero aún no sería del todo efectivo porque aún le faltan una que otra técnica que me gustaría que aprendiera entre ellos lo que es el horn drill horn drill creo que es perforador ese ataque mata a la primera pero es muy poco probable que de como sobres tonto daniel bueno me encanta pokemon así que supongo que es un plus de eso ahora si lo arañare y lord está a dos niveles de evolucionar eso si o si ahora si slash está dando critical skits y ahora no faltaría posidon ya se falta drogas y otros pero miren esto no eso no miren esto ataque de rayo burbu porque no se lo enseñe ah no porque al otro falta otro pokemon de tipo agua que vamos a tener eh o si eh uno muy bueno ya lo verán créanme y ya se que no me lo voy a poner o si turun tun turun tun turun tun turun tun hola junior quieres enfrentarme aquí estoy i'm here motherfucker or fuck you up bitch ay mi gallote ahora si drogas es tu oportunidad de brillar shine right like a diamond motherfucker bueno un arañazo cuanto ha de dar ahorita dios ok me bajaste el ataque pero yo no soy un pokemon de ataque solamente también tengo ascuas mi pokemon favorito de la primera es meutu pero el otro es charizard como me encantaba usar a charizard aunque si era un niño pequeño y solo entrenaba a mi charizard jajaja eran épocas mas fáciles para uno y me encanta la otranita ya me la se y asi de facil acaba otro radgate bien bueno eso ha sido todo este episodio tenemos un volvazor lo entrenare para que evolucione a a Ibiza y de paso enfrentaremos al gimnasio de ciudad vermilion el elite search y quizá entremos al santana creo que primero tendremos que entrar al barco del santana oh si es un crucero increible y me hice un truco para que estais siempre soy daniel chaves y hasta la proxima bye bye y 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